El gobierno nacional ha priorizado una apuesta por una educación de calidad y una educación de pertinencia. Estamos haciendo un trabajo muy riguroso para que la educación se regule como un derecho fundamental en todos los niveles. Hoy estamos en la Universidad Tecnológica y acabamos de hacer un recorrido por Tildo de la mano de muchos jóvenes que hoy piden al país que se ponga en el centro sus vidas. Desde aquí enviamos un mensaje al país de potenciar la estrategia Universidad en tu territorio. Esta estrategia va a dar la posibilidad que miles de jóvenes puedan acceder a las instituciones de educación superior y también va a permitirnos potenciar la infraestructura educativa en todo el país. Pero no solo los jóvenes, nosotros llegamos esta mañana de Bogotá y las calles repletas, diferentes marchas de adultos mayores, sindicatos, centrales obreras, estudiantes, también universitarios, madres comunitarias, todos apoyando las grandes reformas del gobierno nacional. Hemos radicado el proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación y aquí estamos haciendo una apuesta para que en todos los niveles de formación, todas las poblaciones, independiente de su diversidad, puedan tener una oportunidad de acceso a educación. Educación inicial, educación media, básica, superior, educación para pueblos campesinos, para víctimas de la violencia, educación para personas migrantes, que podamos pasar a un nuevo capítulo de la educación en el país. ¿Qué viene para el Ministerio de Educación? ¿Qué viene más adelante en otras regiones de Colombia? Vienen muchas apuestas y muy buenas noticias de acceso a educación. Vamos a seguir potenciando la política de gratuidad, vamos a seguir dignificando la labor docente y hoy lanzamos desde el Gipno la estrategia Poder Pedagógico Formación. 25 mil maestros y maestras de Colombia ahora tendrán la oportunidad de formarse en maestrías y doctorados. Les invitamos a que consulten la página del Ministerio de Educación y que se inscriban para poder acceder a esta gran oportunidad. Este 27 de septiembre nos movemos por la vida. Colombia, potencia de la vida.